Estamos haciendo una obra ahí a la orilla del río Quinto, Popopi. Sería una playa turística. Por ahora lo estamos haciendo con recursos de la comuna nomás. Pero bueno, quedó de ayudarnos también en Córdoba Turismo, junto con el legislador. Mientras tanto, vamos a ir armando algunos asadores. Bueno, hemos comprado bancos, mesas. Entonces, estamos por construir ahí los baños y poner algún juego para niños también. Exactamente. ¿Cómo surgió la idea, Osvaldo, de esto? No, bueno, ya lo tenía pensado desde antes, porque por ahí hay mucha gente que no puede salir de vacaciones a otro lugar. Y bueno, tenemos un hermoso río y hay que darle alguna proporción. Hay alguna oportunidad también para la gente de acá del pueblo. Ajá. Estaba viendo algunos trabajos en romaderación, digamos, de tierra y demás. ¿En qué lugar estaría situado esto, Osvaldo? Sería la orilla del puente, la orilla del río, la entrada del pueblo. Ah, por el ingreso del pueblo. Por el ingreso del pueblo, exactamente. Apenas ingresa el pueblo, ahí tenemos, ahí estamos construyendo la playa. ¿Usted, digamos, esta obra ha comenzado hace algunos días, hace algunos meses? No, no. Prácticamente la semana pasada hemos empezado a acomodar, limpiar y, bueno, yo creo que esta semana ya se empiezan a hacer los asadores, a poner las mesas, todas esas cosas. Y ya vamos a ir trabajando de a poco hasta que nos llegue alguna ayuda también de la agencia Córdoba Turismo. Claro. Tuvieron que hacer una limpieza bastante compleja, ¿cierto? En el predio. Sí, sí, sí. Estaba muy sucio, mucho totoras. Estaba, estaba intransitable estaba. Pero se está... De a poco lo vamos a construir. ¿Cuándo estaría terminada la obra? ¿Cuándo creen ustedes que ya se podría comenzar a transitar allí el lugar? Yo creo que dentro de 30 días, más o menos, ya vamos a poder usar ya. Y bueno, nos faltarán algunas cosas para seguir terminando, ¿cierto? Pero ya dentro de 30 días, calculo que ya va a estar. O sea, el predio cuenta con asadores, con algunas mesas, algunos bancos. Y las bondades del río. ¿Se puede usar el río, digamos, como conocedor del lugar, sin peligro alguno para el visitante, Osvaldo? Sí, sí. Sí, no, en esa parte no hay peligro de nada. Aparte no trae tanta agua el río tampoco. En la parte de las cunetas hay agua, pero bueno, tendrá un metro, por ejemplo. No hay forma de que suceda algo malo. Digamos, ¿esto va a ser internamente o también las personas que quieran acercarse lo pueden hacer? No, también las personas que quieran acercarse lo pueden hacer, ¿cierto? En grupos familiares así, porque bueno, con el tema de la pandemia no podemos juntarnos tanto tampoco. Sí, sí, correcto. Creo que lo vamos a ir llevando entre todos, ¿cierto? Por supuesto, cumpliendo protocolos que requieren la distancia y demás, ¿no? Exacto. Y también, bueno, como medida de seguridad, vamos a ver si podemos poner unas cámaras para controlar el ingreso y el egreso de las personas y de los vehículos. Claro. También lo vamos a hacer ahí, que también nos sirve también como protección. Claro. Nuestro pueblo y los productores. Exactamente. Y además también el hecho de que tendrá que haber algún horario porque no hay electricidad en esa zona o sí? Exacto. No, en esa zona no hay electricidad. Estamos por poner unos reflectores LED, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo hasta cierto horario para no... por la luz. Sí, sí. Usted sabe que me interesó porque lo pudimos ver en otro medio y digo que qué interesante, ¿no? Porque, digamos, los que vivimos aquí en Maquena o en la zona nos encontramos cercanamente con el Surgente, con el lago San Agustín, Río Cuarto, a 100 kilómetros. Pero qué bueno que, bueno, Río Quinto también dentro de algún tiempo no muy lejano tenga esta posibilidad, ¿no? Para que la gente pueda acercarse porque es un lugar que no está tan lejos, ¿no? ¿Cuántos kilómetros habría desde Maquena, Osvaldo? 55 kilómetros desde Vicoña, Maquena. Estamos cerca de las vecinas localidades. Claro. De Valeria, de Campillo, estamos aproximadamente 50, 55. De Valeria, de Campillo, estamos cerca de las vecinas localizadas, ¿no? De Valeria, de Campillo, estamos cerca de las vecinas localizadas, ¿no? De Valeria, de Campillo, estamos cerca de las vecinas localizadas, ¿no? De Valeria, de Campillo, estamos cerca de las vecinas localizadas, ¿no? De Valeria, de Campillo, estamos cerca de las vecinas localizadas.